Saludos para toda la banda. Ahora que he estado viendo videos de coleccionistas, estuve viendo que coleccionan piedras. Y yo como ando repartiendo toda la ciudad de Hermosillo Sonora. Ahí levanto una piedra en ciertas partes. Y estas son las que encontré. Bueno, algunas no. Algunas son de las que me trajo mi hijo de San Carlos, en la playa. Y las otras son de aquí de Hermosillo. Lo que voy a hacer ahorita es, ¿cómo se llama? Pulir una. A ver cómo se ve. A ver cómo queda. También lo que quería decirles es que algunas que se pegan al imán. Y ahora es donde está el imán. Esta es la que voy a pedir ahorita. Porque miren. Esta es una. Esa es la que vean. Nada más acá está. Esta es una. Me gustó como para polirla luego. Esta es rara. También era como que era cuadrada. Se quebró yo creo. Esta se pega al imán también. Esta también se pega al imán. ¿Vieron esta? Esta se pega al imán también. Esta también. Esta la voy a limpiar. Esta es la que me gustó porque es como tornasol. Esta también. Sabe qué piedra será. Como tornasol azul así. Esa es la verde. Que rara, ¿no? Esta pues si la pulí ya yo. A ver si le ven ahí. La pulí así. Le puse mi inicial ahí. Detrás también. Acá abajo la flecha. Esta se la dio a mi hijo en San Carlos. Trae el hoyito ahí de la. De los series yo creo. Se las colgaban. Esta también. Como que eran adornos. Trae el hoyito ahí, mira. Se las colgaban. Los indios series. Y así va a ir de color. Estas también están. Que raras están. Varios colores. Este está en ese pie del imán. Este se ve que no. Este tampoco se pega al imán. Vamos a buscar el imán para que. Lo puedo paussear por el imán. Aquí está el imán, miren. Para que vean. Para que la lupa está bien. Para que vean ahí un poco. Porque me llamó la atención. Sabe que. Que estará tan lisa está. Que rara no es también. Que tiene los colores. Negra es bien bonito. Todas las negras las trata de guardar. Ah, como les digo. Mira, esta no agarra el imán. No es magnética. Esta agarra, pero poquito, miren. Esta es la piedra. Me parece piedra porque está encuadradita. Encuadradita. Esta parece que está en la magnética. Mira. Voy a poner el. La lupa. Creo que se me pone mejor aquí. Esta es como una rayita. Tienen bonitas. Y el imán la. La agarra, mira. Agarra más que la otra. La otra es magnética. La agarra el imán. Esta es como verde. Por eso me gustó también. Se pega el imán. Nada más que no lo hacemos. A ver si se le pega el imán. Ahí está. Este me gustó. Y sabe que traer aquí. Ojo amarillo. Ojo amarillo. Yo creo que es como esto, ¿no? A ver si. Ya está lleno a los puntitos. Unos puntitos. La estación magnética. También. Se le pega el imán. Entonces, estas son las magnéticas. Ah, mira esta. Esta sí se pega monstruo. Esta no me acuerdo dónde me la encontré. No sé cómo tono. Son como la otra. Creo que es raro. No se pega la otra. Esta no se pega y esta sí. Son parecidas. Creo que era de aquí, mira. Mira la de aquí. Esta sí pega y esta no. Mira esta, qué bonita está. Como verde. Verde, me dejaste, mi papá. Un saludo para el primo. Se pega mucho. Esta sí batalla para quitarla. Y esta. Si la agarra, se la cae bien. Esta es la que agarraba más ahorita. Esta era. La tena agarra un poquito más. Pero no tanto como esta. La vean bien. Hay los que sepan que piedra son magnéticas. Esta es la agarra que trajo de San Carlos, mi hijo, pero poquito. La no es la no. La pena lo levanta. Lo levanta para la pata. Ahora ya no lo quiero agarrar. Aquí hay un pedazo de la piedra esa. esta otra, esta también se pegó se pegó al imán también voy a hacer el pulir esa que les dije a Brontis ahora esta quiero pulir esta no se pega al imán así se pega, mira también si se pega esta que raro es como de vidrio que raro que se peguen en el imán las piedras este me la di para el lado de la de la soya los arroyos por ahí, algo así los arroyos que se peguen en el imán se pega y poco también pero este se peguó más pero que no está, mira ahora si yo creo no está detener su lado todavía no se quiere pegar porque a lo mejor era el agua no no es magnética no se peguó no se peguó a ver no se se mueve no 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 es magnética estas son las piedras que he encontrado voy a empezar a coleccionarlas y limpiarlas no pulirlas así que se puede pulir esta también está rara mira esta no será magnética está rara porque tiene dos dos bolas dos bolitos piedras diferentes diferente esta no es magnética pero tiene esas bolas raras esas piedras aquí mira piedras del mismo color pero lo voy a quitar a ver qué pasa lo voy a lijar para que se vamos a pulir esta que les dije así así voy a pulir ahorita le voy a pulir un poquito con este visto corte es una colección de piedras de las que me ha dado que una hermosilla si me salgo fuera pues me voy a traer lo voy a pausar para cuando ya termine ya le voy a hacer como quedó aquí seguimos mira sigo como va quedando esta piedra si se alcancen a ver ahí vamos a ver como esta forma está agarrando estoy dando donde donde en las líneas más o menos esta forma está agarrando quería hacer un rectángulo pero miren cómo salió vamos a poner luz para que vean cómo se dio que no le pegue la luz casi le tienes que dar despacio porque suelta y se desgasta de otra parte se raya apelamos aquí cuando suena así ahí se suena un poco que no tiene agua hasta y Entonces, voy a ir mañana a ver cuándo voy al Cerro Colorado, A ver qué me da yo por allá de piedras Investigar, no, a ver si en esta piedra Me la llevé hace como 10 años Hace como 10 años En el cerro Atrás del cerro de la Virgen Estuvimos caminando Estuvimos caminando allá Fuimos para un paseo Allá dormimos Acampamos y todo el rollo Para que la vean Qué rara la piedra esta Algunos dicen que es flecha Pero quién sabe Porque la flecha es que Se dio otro compañero de allá Se dio una blanca Un poquito más cortita que esta Un poquito larga Yo creo que todavía le faltaba la punta Ahí me decía que es flecha Ahora tiene como 12 o 13 años que él tengo con él Saludos para el compadre Que me llevó con él Al retiro Con el compadre Carlos Negro Saludos Y a toda la banda Bueno, como les muestro Que ya voy a finalizar el video Este es el avión Este parte ya no termina Lo voy a pasear Para darle otro poco A ver si lo puedo tener Así es como está quedando Le puse también Para que la vean el uso Así va quedando Pero le falta No, yo creo Lo voy a seguir dando Hasta que Quede bien cuadradita La ven Si se puede ver ahí Lo usa mucho Voy a tapar ahí Porque Lo voy a tapar Para que Se pueda ver No, yo creo Terminator otra vez Ahí habló Ah, que falta pulidita Mira Que quede pulidita Bien ¿Se ve? No sé No sé si se ve Mira Yo creo que Con Con el patrón Que le reflejen Es que no alcanzo a ver Ah, sí Ahí Ahí mero se ve Pues le voy a seguir dando Ahí le voy a finalizar Luego voy a ir al cerro Cerro de la Cerro de Colorado Aquí Que está cerca Quiero ver Que encontramos Piedras Las más bonitas Otra es Que las vean Esta pues Una Aquí se finaliza el video Hasta luego